Es un placer veros a todos aquí, acompañando a nuestros jugadores y sobre todo al club en un día tan importante para nosotros. Así que un fuerte aplauso, ¿no? Eso es. Había ganas ya. Había ganas porque después de una temporada de ausencia, marcada como no por la pandemia, volvemos a realizar este acto. Un acto que sin lugar a dudas es uno de nuestros favoritos, ya que es el momento oficial en el que todos nuestros equipos, con sus jugadores, jugadoras y cuerpo técnico, salen a este maravilloso escenario botánico Pau de Segorbe para darse a conocer y vivir unos momentos de ensueño. Pero antes de dar a conocer los jugadores que van a salir por ahí con muchísima efusividad, es el momento también de recordar a aquellas personas que nos están y que nos han dejado llevándose un trocito de nuestro escudo. Entonces, para todas aquellas personas que lamentablemente nos han dejado en este tiempo, desde la última vez que hicimos este acto, os pido un fuerte aplauso y allí donde esté un aficionado más, seguro que estará apoyando este año al Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe. Seguro que allí donde estén le ha llegado este fuerte aplauso y ahora pues vamos a lo que todos llevamos tiempo esperando. Como decimos, vamos a comenzar lo que todos estáis esperando. Para ello necesitamos vuestra ayuda. Os pedimos que cada uno que salga por ese túnel, incluidos los chicos que nos están oyendo desde allí detrás, seguro con algunos nervios en el estómago, sientan todo vuestro calor. Así que confiamos en vosotros, en los padres, amigos y en ellos, que van a salir seguro cargados de energía y es la misma energía que deben de llevar durante toda la temporada. Acabamos de empezar y esperemos que sea una temporada plagada de triunfos. Así que confiamos en vosotros y espero que le deis el recibimiento que se merece. Y ahora sí, en esta temporada que comenzamos, el Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe cuenta nada más y nada menos que con siete equipos. Estos son, cada vez que diga un equipo, todos decimos, ¡eh! Vale, que os veo ahí que estáis, estáis, ¿no? Gritar como en los entrenamientos, como en los partidos, que seguro que los padres cuando estén en los partidos más de uno, ¡pásala, pásala! Ahora es el momento, así que, cada vez que diga una de las categorías, todos fuertes, hacemos un grito de guerra. ¿Bien? Perfecto. Pues estos siete equipos con los que cuenta el Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe son ¡Un Benjamín! ¡Sí! ¡Un Aredín! ¡Sí! ¡Dos Infantiles! ¡Sí! ¡Dos Cadetes! ¡Sí! ¡Y cómo no! ¡Nuestro equipo Senior! ¡Sí! ¡Muy bien! Todos ellos competirán en categoría federada y recorrerán infinidad de pabellones y ciudades, representando al Club Deportivo Fútbol Sala y, ¡cómo no! ¡A Segorbe también! Así que, esperemos que lo hagan de la mejor forma posible. Y ahora sí, vamos a presentar al primero de los equipos. Vamos a empezar con los pequeñitos, ¿vale? Los que estarán más emocionados. El Club, se alegra mucho de contar con este equipo, el equipo Benjamín. Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe, Desguastes, Muñoz. Los veo ahí nerviosos. Después de la temporada pasada, de competir en la provincia de Valencia, esta temporada volvemos a nuestra provincia de Castellón, con nuestra máxima ilusión. Además que la mayoría de los jugadores son jugadores nuevos, que van a disfrutar por primera vez de este momento único. Así que vosotros sois los que les vais a dar el apoyo, y seguro que les vendrá genial para afrontar los retos que en esta temporada 21 y 22 el Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe tiene por delante. Así que, esperamos que viváis un momento inolvidable y cuenta con los siguientes jugadores. ¿Estáis probados, no chicos? Nuestro segundo entrenador, Jandro Rovira. Gonzalo Villar. Carlos Piemel. Fran Zaragoza. Clara. Venga. Venga. Benelito. Tote. Gerojski. Arvo. ¡Andrés Águilá! ¡Y por último, Super Iván López! ¡Con su entrenador al frente, Dani Parová! ¡Un fuerte aplauso para todo el equipo Benjamín de esta temporada! ¡Un fuerte aplauso para el equipo Benjamín de Juárez Bluas Muñoz! ¡Un fuerte aplauso para todo el equipo Benjamín de esta temporada! ¡El año que viene estaréis un paso más atrás! ¡Y ya habrá otros a los que tendréis que darle todo vuestro apoyo y le tendréis que decir cómo se hace! ¡No ha sido tan difícil, ¿a que no? ¡Seguro que afrontáis esta temporada llena de ilusión! ¡No se hace mucha ilusión que jóvenes como vosotros, tan pequeñitos, llevéis los valores del Club Deportivo Fútbol Salas de Borbén! ¡Y ahora vamos con el segundo equipo! ¡El equipo alevín Asador Aguilar! ¡Participará en el Campeonato Provincial de Castellón! ¡Y seguirá creciendo como equipo para demostrar la ilusión y el trabajo del día a día! ¡Y cuenta con los siguientes jugadores y cuerpo técnico! ¡Su delegado, Alejandro López! ¡Segundo emperador, Pablo Santamaría! ¡Primer jugador, Daniel Pélez! ¡Víctor Molina! ¡Alberto Rosaré! ¡Lona Barea! Joaquín Podinau ¡Sergio Pérez! ¡Aplausos! ¡Sergio Sobriano! ¡Manuela Guillén! ¡David Monteanu! El que salga último tiene que hacer un maratón al final, ¿eh? ¡Martín Marea! ¡Marco! ¡Sergio Sobriano! ¡Marco! 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 ¡Álvaro Bonaná! ¡Marco! 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 de John. Aquí vais a tener caras nuevas y es que nos complace presentaros a un equipo que está formado tanto por jugadores que llevan varios años en el club con otros que se acaban de incorporar y a los que ya podéis haber disfrutado de ellos. Os habéis dado cuenta de la ilusión por hacer grandes cosas que tienen esta temporada 2021-2022. Así que sin más dilación presentamos a su delegado Sergio García. Con su segundo entrenador que estará. No ha venido el segundo entrenador. Baja de última hora. Pero el que sí ha venido que está deseando de salir, nuestro gran Alberto Robert. ¡José Sierra! ¡Ángel Bravo! Ricardo Cuya. Héctor La Torre. Guillermo Valls. Guillermo Valls. Héctor Sierra. Hugo García. Y por último, Aarón Enrique Y el segundo entrenador no estará Pero el que seguro que está es su primer entrenador El entrenador del equipo infantil Autocares Erka, Carlos Rodríguez Y un fuerte aplauso para Ferran Peris Que no ha podido venir Un aplauso para Ferran Y este es el equipo infantil Autocares Erka Un aplauso para todos ellos Un aplauso para Ferran Peris Un aplauso para Ferran Peris Vamos con el siguiente equipo El equipo infantil Mutua Segorvina Que participará en el campeonato de Liga Provincial de Castellón Después de la temporada anterior Haber pasado su año de transición Al ser los menores de la categoría Así que este año Con ganas de demostrar De demostrar todo lo aprendido Y competir hasta el final Sea el rival que sea Así que démosle un fuerte aplauso A cada uno de los jugadores Que van a salir por ahí Y se van a besar el escudo Y van a salir aplaudiendo Su delegado nervioso en el túnel José Zarzoso Con su primer jugador Gabriel López Eso es con alegría Jorge Pérez También Pérez De apellido Pero de nombre Carlos Samuel Volumar Mario Garnet Hugo Fajardo Rodrigo García Bruno Bruno Barea Tenemos a otro Bruno Pero de apellido Gil Bruno Gil Y por último Lucas Purificación El equipo infantil Mutuaseo Urbina Está comandado Por su entrenador Joan Serrano Y un aplauso Para uno de los jugadores Que no ha podido venir Chimo Salvador Y ahora sí Fuerte aplauso Para todo el equipo infantil Mutuaseo Urbina Os deseamos mucha suerte En esta temporada 21-22 Fuerte aplauso Gracias por ver el video Venga, que la cosa se empieza a animar, ¿eh? Ahora vamos a las palmas, ¿eh? Con la samba brasileña, el equipo cadete, construcciones, carrascosa, este equipo participará en el Campeonato Provincial de Castellón y cuenta en su totalidad con jugadores de primer año, aunque les toque pagar el peaje de la edad. Espero que sea porque os falta aún algo de experiencia. Seguro que compiten al máximo y consiguen grandes alegrías, gracias al trabajo, como no, de todos y cada uno de ellos. Así que vamos a darle un aplauso y el equipo cadete, construcciones, carrascosa, con su delegado, al frente, Vicente García. Segundo entrenador, Iván Raro. Con su primer jugador, Marcos Mondalón. Iván Raro. ¡Así, Diego! ¡Torroro! ¡Así, Diego! ¡Javier Irante! ¡Iván Simón! ¡Vicente Raro! ¡Ruben López! ¡Viven López! ¡Viven López! ¡Me quedo sin vos! ¡Me quedo sin vos! ¡Lo vivo! ¡Lo vivo! ¡Víctor García! ¡El siguiente jugador es cierre! ¡Seguro! ¡Estoy convencido! ¡Aronso Morón! ¡Iván Bernal! ¡Y cierra el equipo! ¡Súper Brian Muñoz! ¡Y al bando de este equipazo! ¡Cómo no! ¡Un súper entrenador! ¡Súper! ¡Salva! ¡Chiles! ¡Aronso Morón! 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 ¡Allons Morón! ¡Aronso Morón! ¡Aronso Morón! ¡Aronso Morón! ¡Aronso Morón! ¡Aronso Morón! ¡Aronso Morón! Bueno, cada vez nos van quedando menos equipos. ¡Dat 피udor! Datني qui bumpsintsadeck Si van debes, cuando llegue al final, ¿eh? Nuestro siguiente equipo, el equipo cadete funeraria Robles, participará en la Liga Provincial de Castellón. Este equipo, la temporada pasada, consiguió igualarse y competir con los mejores equipos de la competición. Y estamos seguros que siguiendo con el trabajo, el esfuerzo que realizáis cada semana, esta temporada sí, podrán conseguir grandes metas todos juntos. Y cuenta con los jugadores y jugadoras comandados por su delegado, ¡Antonio Ville! Segundo entrenador, el de la estrategia, el de las jugadas preparadas, ¡Miguel Ángel Torres! Y empezamos con la chicha de la buena, primer jugador, Alfonso Alambi. ¡Marcos Cartoso! ¡Marcos Cartoso! Tomás Teixeira ¡Ibai Navarrete! ¡Dario Nicola! José Ramón ¡José Ramón! ¡Dale! ¡José Ramón! ¡José Ramón! ¡José Ramón! Borja Garnes Diego Torre ¡Pablo! 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 Y el entrenador del equipo cadete funeraria Robles del Club Deportivo Fútbol Sala está comandado por... ¡Dani Pardova! ¡Pablo! 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 ¡Pablo ¡Gracias! Bueno y vamos con el último equipo El equipo senior Ahí lo escucháis Música de guerra Quiero que todos los jugadores salgan con la ilusión De los equipos alevines Cadecen, comecéis el escudo Que viváis la emoción Como si fuerais Recién llegados al club ¿Por qué? Porque este año participarán En el grupo 3 de la segunda división B Ya que la temporada pasada Después de conseguir el ascenso Se mantuvo en la categoría Posicionándose en gran parte de ella En los puestos altos de la clasificación Quedando muy cerca de disfrutar Los reyos que esperemos que este año Sí que lo puedan disputar Finalmente consiguió la permanencia Varias jornadas antes De finalizar la competición Y este año Volveremos a disfrutar del mejor fútbol sana Nacional Aquí en nuestro pabellón Municipal de Segorbe Dos equipos valencianos Dos de las Islas Baleares Y once equipos catalanes Serán los rivales De este equipo a batir Así que Un fuerte aplauso Para el equipo senior viveros Más de Valero Con su delegado al frente Ángel Paloma Lo que tengo aquí El fisioterapeuta lo tenemos, ¿no? Sí Sí, perfecto El fisio El que se encarga de tenerlos a punto El mecánico del equipo Fernando Marquez Con el primer jugador Marco Batallí ¡Jesús Hernández! ¡Jesús Hernández! ¡Jesús Hernández! ¡Jesús Hernández! ¡Alejandro Águila! Fútbol ¡Alejandro Águila! David Capitán Viva Polo Alejandro Moray Y el último, Daniel Palomar Y como no, este equipazo solo podría tener un pedazo de cuerpo técnico con una segunda entrenadora como Ana Cabello Con su entrenador, Héctor Ruñez Forman parte del equipo pero no han podido estar Dani Fetes, Oscar y Paul García ¡Fuerte aplauso! Y ahora sí, fuerte aplauso para el equipo senior Viveros Más de Valero ¡Gracias! 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 Don Ángel Palomar, presidente del Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe. Y como no, nuestro director deportivo, Dani Palomar. Dani, te falta ser el luchillero, ¿eh? Uno más y no te da tiempo a cambiarte, ¿eh? Habéis visto cuánto se tarda en cambiar un jugador, ¿no? No quiero excusas este año. En un minuto podéis hacerlo. Muy bien. Dani, empezamos por ti. Este año seis equipos de Fútbol Sala Base, 70 jugadores, casi 20 técnicos. ¿Qué tienes que decirle de cara a esta ilusionante temporada 2021-2022, tanto a jugadores como familiares de este Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe? Bueno, pues lo primero a los jugadores, que al final esto ha de ser una ilusión y disfrute. No podemos mentalizarnos en nada más que nos sea venir a disfrutar y aprender. Eso trae unos resultados que luego podremos celebrar. Pero sobre todo, que no se nos olvide esos valores, ¿vale? Y al final, pues a la gente que venga como siempre al paellón. Ahora, hemos pasado ya la excusa del COVID, ya parece que vaya pasando. Hemos de volver en masa. Soy súper importante para nosotros. Al final, salir al campo y poder veros ahí es un agustado. Y es lo que nos da la fuerza para poder competir siempre mejor. Muy bien, Dani. Como director deportivo de este club, ¿qué objetivos son Marcai para este 2021-2022? ¿Hablamos solo de resultados o hablamos de algo más ambicioso? Evidentemente, y mientras esté yo aquí, nunca hablaremos de resultados. Vamos a hablar de valores, vamos a hablar de formación, de trabajo, de esfuerzo. Eso nos lleva a los resultados. Entonces, con esos valores, trabajando cada día, el sábado seguro que el resultado es mejor. Y a fin de temporada, seguro que los resultados son buenos. Sin esos valores no llegaremos a ningún lado. Así que es lo único que tengo que decir. Un fuerte aplauso por Marcaián. Se trata de eso, de instigarles unos valores a la familia del Club Deportivo Fútbol Sala Segorue. Y es lo mejor que se pueden llevar. Luego, al final, los resultados dependerán de muchos factores. Pero los valores que aporta el deporte es algo que se llevarán para toda la vida. Vamos a hablar ahora con Estefanía. Buenas tardes, bienvenida. Hablaba Dani de valores del deporte y de actividad física. Imagino que son objetivos parecidos a los que tú buscas con el programa ambicioso que habéis hecho en el Ayuntamiento, Segor Benforma. ¿Qué papel tienen los clubes deportivos y, en concreto, el Fútbol Sala en su implantación, Estefanía? Bueno, pues, buenas tardes, en primer lugar. Y así es, el plan deportivo Segor Benforma es un plan muy ambicioso, como bien has dicho. Se aprobó hace dos meses en el Pleno del Ayuntamiento. Y, al final, es una gran red local de promotores de estilo de vida saludables, donde tienen cabida, pues, organizaciones o ámbito público, empresas privadas, colegios y, cómo no, entidades deportivas y clubes. Es un programa que está en vistas o proyectado a cuatro años y, bueno, está formalizado a través de diez programas. Uno de ellos es muy importante, todo lo que viene a ser el Consejo Municipal de Deportes y Actividad Física, donde tienen cabida los 21 clubes que tenemos aquí en Segor Benforma. Y, como no, el Fútbol Sala. Decir que los clubes son muy importantes porque, al final, son los que defienden la práctica deportiva, esa adhesión a los valores positivos, que bien decía Dani. Y, por tanto, entendemos que tanto el plan deportivo como, en este caso, el Club Deportivo Fútbol Sala Segor Benforma, no solamente forma deportistas, sino que forma personas. Y eso es muy importante. Pues, un aplauso para ese programa. Una muy buena iniciativa, Segor Benforma, me parece genial. Tenemos, por un lado, los valores deportivos, por otro lado, los valores nutricionales y de deporte. Me dicen, Estefanía, que eres un asiduo al pabellón y que sufres como una aficionada más. ¿Qué esperas para esta temporada 2021-2022 del Club Deportivo Fútbol Sala Segor Benforma? ¿Cuál crees que pueden ser los objetivos a cumplir? Bueno, efectivamente, yo creo que como concejala de deportes, no solamente tengo que apoyarlos institucionalmente, ¿no?, con las subvenciones o con la cesión de instalaciones deportivas. Sino que el apoyo humano es súper importante. Estar en los entrenamientos, ir a los partidos, estar continuamente hablando con el club. Ángel sabe que me sufre casi todas las semanas. Pero creo que es principal y es primordial para que haya una colaboración conjunta y que realmente el deporte vaya adelante. No quiero perder la oportunidad de agradecer, pues en primer lugar, a la directiva y a Ángel Palomar, todo el trabajo y esfuerzo estos meses que hemos pasado de COVID, porque si no hubiera sido por ellos, posiblemente el Fútbol Sala Segor Benforma hubiera estado paralizado. Agradecer también a las familias que estáis aquí presentes hoy, vuestra colaboración directamente con el deporte. Y bueno, recordar que pese a esta mala época que estamos viviendo del deporte, seguro, solamente el 0,03% de los casos de COVID se dan en eventos deportivos o en entrenamientos, por tanto, el deporte es salud. Y bueno, no me quiero olvidar tampoco de cuerpo técnico y deportistas, que al final son los que llevan la bandera del club, la bandera de Segor Benforma, y por ellos vale la pena todo. Un fuerte aplauso. Pues muy bonito que una iniciativa esté respaldada por el Ayuntamiento, y más si fomenta los valores como fomenta el Club Deportivo Fútbol Sala Segor Benforma. Vamos a ir ahora con nuestro presi. Preguntas fáciles, por favor. Sí, Ángel Palomar. Bueno, sabéis que Ángel es el presi del Club Deportivo Fútbol Sala, todos lo conocéis. Llegar hasta aquí con los equipos lleva mucho trabajo por detrás, trabajo que no se suele ver muchas veces, ¿verdad? ¿Con qué medios contáis en el Club Deportivo Fútbol Sala para poder llevar todo esto y estar donde está el club? Pues mira, es una pregunta fácil y difícil al mismo tiempo. Fácil porque, lo primero, mira, me voy a acordar de la directiva porque es que, como lo damos ya por hecho, casi nunca nombramos la directiva. Me gustaría que le dierais un aplauso a la directiva porque estos actos aparentemente parecen sencillos, pero llevan un gran trabajo detrás, llevan no sé cuántos días preparándolos, y la verdad es que con ellos es muy fácil. Me gustaría que le dierais un aplauso para la directiva. Un fuerte aplauso. Y luego, pues, todo esto se puede llevar adelante, pues, por un montón de cosas. Pues, padres que nos ayudan a vender un montón de lotería, que desde aquí les quiero dar las gracias porque es una burrada. Hay gente que yo creo que les cae mal porque yo creo que me venden loterías también, pero en fin. Pero eso nos ha ayudado muchísimo. Entonces, pues, se trata de eso, de la junta directiva, el ayuntamiento que, lógicamente, está siempre apoyándonos en todo momento. Estefanía, yo te digo la verdad, Estefanía, nunca había sentido el apoyo que siento desde que estás tú. Y eso es muy importante porque estar viniendo de Barcelona cuando a lo mejor has perdido un partido con el primer equipo y que te llegue un WhatsApp o una llamada de Estefanía donde te ánimos, eso, la verdad es que se lo agradezco muchísimo. Lógicamente, los patrocinadores, que son importantísimos, hay un montón de empresas de Seborre que colaboran con nosotros, que gracias a ellos esto puede ir para adelante. Y dentro de esas empresas hay 5, 6, 7, bueno, que son, hay gente que lleva con nosotros 11 años. Esto es, vamos a, iba a decir, no se paga con dinero. Sí que se paga con dinero, pero no se lo agradecemos, jamás se lo podemos agradecer, es lo suficiente. Aquí está, por ejemplo, Manolo de Vibro del Mar de Valero, Punea Robles, Carascosas, Asador Aguilar, Ederca, Ebrual Muñoz, Mutua. Es que es increíble lo que confía en nosotros y la verdad es que sin ellos no podría ser. Pues un aplauso para esos patrocinadores que también colaboran. Adelante. Y lo que es el plan económico se lleva, pues con eso, con las subvenciones de levantamiento que la verdad es que son importantes y de la Diputación de Castellón. Con eso y con mucho esfuerzo, pues es con lo que el club va para adelante. Muy bien, pues un aplauso para nuestro Presi. Como bien dice Presi, el Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe es una familia en la que debe haber un binomio o una unión entre jugadores y los padres de muchos de los peques que están hoy aquí. Muchos de los padres, además de ser hinchas aférrimos, deben de implicarse un poco más o cuál debe ser muchas veces su papel dentro del Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe. Hombre, lógicamente siempre queremos más, pero la verdad es que estamos muy contentos de lo que se implican los padres. Sí que la verdad es que los padres son súper importantes porque, como bien ha dicho Dani, no se trata de entrenar para ganar solamente. Aquí intentamos inculcarles una serie de valores. En recibidas cuentas, ayudamos a los padres a crear personas. Entonces es muy importante que los valores que nosotros transmitimos desde casa se nos apoyen. Y la verdad es que en ese aspecto estamos muy contentos porque vemos que cualquier decisión que tomamos nosotros, los padres no los aportan. Ya, si me permites, al empezar el acto te has acordado de la gente que ha faltado por lo del COVID. Por supuesto que damos su apoyo y tal, pero me quiero acordar de tres personas muy importantes que en un acto como este de hoy estarían aquí presentes y se nos han ido para siempre. Domingo Aparicio, Salva Quiles y Antonio Marín. Un buen abrazo. Que allí donde estén seguro que son un aficionado más y seguro que nos dan su aliento en esta temporada 21-22. Para terminar vamos a ir con nuestro teniente alcalde. Vicente, buenas tardes. Ya hemos visto que son fundamentales los aficionados, la familia, los jugadores, cuerpo técnico y también los directivos. Pero, ¿qué papel juega el ayuntamiento en todo este entramado del Club Deportivo Fútbol Sala Segorbe? ¿Qué papel tiene el ayuntamiento de Segorbe? Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia y gracias al club por invitar al ayuntamiento. En este caso representado por Estefanía. También está nuestro compañero de Corporación Mariano, Juan Luis Aldo para todos. Y el papel del ayuntamiento es apoyar cualquier iniciativa que surja en el municipio. En este caso estamos hablando hoy de deporte, como no puede ser de otra manera. Y el ayuntamiento apoya al Fútbol Sala y a 20 asociaciones y clubes más que hay en el municipio. Para eso destina una serie de ayudas económicas con un montante aproximado de 60.000 euros que los clubes solicitan por concurrencia competitiva. Y en función de los objetivos y las actividades que van a realizar, la concejalía hace una valoración junto con el Consejo de Deportes Municipal y se decide la subvención. Pero lo decía Dani y lo decía Ángel, que esto es educar en valores. Entonces, cualquier ayuda municipal para el destino este es poco. Lo sabemos, somos conscientes desde el ayuntamiento en el esfuerzo, el trabajo del club, de los padres y de los chavales. Pero que seguro, chavales, los más jovencicos, que cuando seáis como los del equipo senior, os vais a acordar de todo este camino. Por lo tanto, eso es muy importante, la educación en valores. Y también este año llevamos dos años especiales. Desde la concejalía se puso en marcha otra línea de ayudas motivada por este gasto extra que ha supuesto el COVID. Y todos sabemos el tema de los productos de prevención, del tema del COVID, mascarillas, geles, equipos. Pues también desde la concejalía se sacó una línea, viendo la situación que estaban pasando los crues, para poderles apoyar en ese sentido. Luego, lo que comentaba Estefanía del plan de deportes, bueno, pues seguimos mejorando las instalaciones. Poco a poco se pintó el pabellón, se han hecho unos aseos adaptados. Una sala para el fisio que decías, el mecánico de los futbolistas, pues tiene una sala específica para poder trabajar. Tiene una sala para el que decías de la estrategia. También tiene una sala para poder visionar vídeos y preparar los partidos y ver los partidos anteriores. Es decir, que seguimos haciendo mejoras constantes en nuestras instalaciones. En la ciudad deportiva se han habilitado otros espacios también para la práctica del deporte. Yo creo que es un compromiso con la salud, que es lo que viene el objetivo del plan municipal de deportes. Y al mismo tiempo, pues con la formación y la promoción de los chavales y encima que se lo pasen bien. Muy bien, pues un aplauso para nuestro presidente alcalde. Y como bien dice, no llegáis a todo, porque como en toda la vida hay un presupuesto limitado, pero además de subvenciones, ¿con qué apoyo institucional cuenta el equipo? ¿Desde parte de la Generalitat? ¿Desde parte del Ayuntamiento? Bueno, yo puedo hablarlo que es cosa de... depende del Ayuntamiento. El apoyo institucional que tienen, ellos saben que con nosotros no tienen ningún problema. Además, es un placer venir cuando a los actos del fútbol sala se vuelve. Es que es un placer por la organización, la metodología, la disciplina, en todo el contexto. Y decía el presidente, Estefanía es forofa del equipo. Y el apoyo institucional, no vamos a nombrar el tema de las instalaciones y tal, están a disposición de los segorvinos. Y ellos son equipos de segorvinos, por lo tanto, tienen que disfrutar de esas instalaciones. Eso va con la institucionalidad. El nuestro, pues bueno, para mí es una satisfacción estar hoy aquí apoyando institucionalmente al club. Por lo tanto, ese es el apoyo, el que necesiten, si es por nuestra presencia, nuestro calor, saben que lo tienen siempre. Bueno, pues... Yo creo que más no se puede pedir para la temporada 2021-2022. Tenemos a los jugadores llenos de ilusión y de ambición. Tenemos a un cuerpo técnico, a un presidente involucrado y a la institución de aquí de Segorve, también implicada con el Ayuntamiento y la Concejalía. Así que, un fuerte aplauso y creo que los deseo que esta temporada 2021-2022 sea una muy buena temporada. Muchas gracias por estas palabras. Y para finalizar este precioso acto, vamos a escuchar ahora sí el himno del club y disfrutaremos de un castillo de fuegos artificiales. Así que, muchas gracias y juntos seguimos creciendo. Club Deportivo Fútbol Chávez Segorve. Muchas gracias. 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 Gracias.